La fase correctiva no ha finalizado en la medida en que los precios continúan dibujando máximos y mínimos decrecientes. Eso no quita que, pues nunca se sabe, hayamos visto el final de la fase correctiva y es que como siempre nos gusta recordar en bolsa, siempre sabemos cómo empiezan las cosas pero no cómo terminan. Pero centrándonos en lo que se puede ver, lo que tenemos delante, es un simple rebote, sin más. Igual que para seguir subiendo hace falta corregir, para continuar corregir, no necesitamos que los precios reboten. Como objetivo para el potencial rebote tenemos la zona de resistencia de los 33,33 con 25 euros y como soporte tenemos los mínimos de la semana pasada en los 30,57 euros. Perforar los mínimos de la semana pasada llevaría a la compañía de textil de cabeza a por el soporte de los 29,50 euros los mínimos de febrero.